Eso suena bastante complicado. No sé mucho lo que decir. No hay nada que decir, excepto que espero que todos rogan. No, no... Bueno, quizás un poco, pero aquí. Si ves a Bo de nuevo, ¿le darás esto? Claro. Uy, desapareció el pavo que estaba aquí. Bien. Vale. Llegué... Vale, perfecto. ¿Qué capítulo estás? Pues en este. No sé exactamente cuál es. El 3. Quizá. El 4. No me acuerdo en qué parte es la de Rhodes. Lo sé. Me estoy rejugando el juego porque... El 29 sale el 1 en PC. Éxame, me estoy rejugando. Yo te lo digo de nuevo. No me muevas. ¡Muy púntese! No puedo liarla aquí, así que me tengo que entregar por cojones. Bueno, o también puedo salir por patas. Creo que en esta no... ¿No puedo? En esta zona no me deja. Ah, ¿ya puedo? Pero si no me ha dejado antes. Vale, ya puedo. ¿Has visto que se ha guardado la pistola sola? Vale. No puedo. Pero si ha guardado la... Yo no la he guardado antes. Epa. No quiero matarte. Bueno, espera. Yo quiero tener el honor bueno. ¡Epa! Bueno, vale. ¡Oh! ¡Oh, hey! Sí, señor O'Shea. Ah, llame Molly, ¿sabes? Sí, señor. Arthur, ¿cómo es Dutch? Quiero decir, ¿cómo se ve a ti? Sí, señor O'Shea. Es normal, ¿sabes? Pero si... Como siempre dice... Loyalidad es todo, así que... ¡Arthur! Perdóname, Miss O'Shea. ¿Qué quieres? Traigo un regalo. Un gran regalo de información. Así que tienes algún tipo de típica, así que ahora... puedo escoger mi cabeza... y hacerle un poco de dinero mientras te vayas. ¿Sabes, Arthur? La tristeza funciona en la dentro... y en tu piel de la piel. Si te dicen. Pero puedes encontrar algún otro malo que lleve tu errand. ¡Bil! Ven aquí. ¿Vas a ser mi otro malo? También, Charles. ¿Qué estás diciendo? ¡Arthursa de un pequeño pincel de que he escuchado. No, no. Lo que has dicho. Lo haré. 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 No hay necesidad de ser así. Charles, ¿te has mentado? No te lo haré. No te lo sé. Exactamente. Estos chicos deberían hacer esto. Es fácil. Y solo voy a tomar una pequeña comisión para mi información. Pero es ahora o nunca. Entonces no es nunca. Oh, Dios, ayúdame. Bien. Lo haré. Bueno, ¿qué es? Es un colegio de colegio. Cargando pincel. Pero muy brevemente no guardado. Aparentemente. Cuando pasa a través de una cruzada cerca de aquí. En donde hay una iglesia de la iglesia. Antes. Se conecta con el resto del colegio de colegio. Muy fácil. Así que llegamos a los colegios de colegio 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 de colegio. ¡Vamos! 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 ¡España! ¡Oh, great! No, no. Yo escucho que es suficiente para compartir el mundo con el mundo. No es esto demasiado. ¡Oh, bueno! Ok, ¿por qué miras alrededor del barrio? ¡Oh, great! ¡Ajame de aquí! ¡Vamos a ver qué está aquí! Ok, nos vemos muy bien, estamos en cerca de 1000 metros. ¡Hei! Creo que digo algo! Oh, genial. ¡Vamos! ¡Arv, vamos! Me he acostumbrado más de lo que parece a disparar así, cuando es roleada. ¡Uh, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De qué estás hablando? ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? ¡Vamos! ¿Qué tipo de espérate de espérate? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Arthur! ¡Para la puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la campae! No, tenemos que encontrar un lugar para ir a la campara. No podemos riscar de llevarlos a la campara de Cornwall. ¡Bien! ¡¡Woooh! ¡Puede! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al lado! Venga hasta que oscure, y luego vamos a salir de aquí. Charles, sigues mirando por ahora. Claro. Bueno, eh... Tendremos un poco de descanso. Bien. Vamos a intentar salir de aquí. Estábamos en el ability que no vayamos. No, nada, nada más. ¡Suscríbete al cara! ¡ marine estábamos! ¡No! ¡Suscríbete al trabajo! ¡Venga, vamos a seguir adelante! Ahí está. y ver que ... hay las cosas que le faltan. ¿Es este su lugar expuesto? ¿Conde? Y no desiste nada? ¿Aplausos! Yo... ¿Por qué no me digas, partner, lo que has escuchado? Yo... 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 He escuchado los ruidos por la barra hace un tiempo. ¡Hey! Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. 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 Así que dependerá de que la gente comparta. Dependerá de que la gente... ...le de un poco de... ...de amor a los videos, ya que YouTube funciona así. Perdón, perdón, ya me callo. El lugar parece desertado de suficiente. Claro. Si vas a entrar, voy a ir por la parte. ¡Boxeo! De hecho, no sé si se ve en la cámara. El lugar parece limpio para mí. Ahora, el viejo chico ahí está lleno de mierda. No creo que están aquí. No veo ningún hueso. Vamos, vamos a volver. ¡Boxeo! ¡El lugar está limpio! ¡Oh, mierda! Bueno, vale. Si tuviese que elegir un deporte, el boxeo. Si tuviese que elegir un... ...algo de entretenimiento... ...el UFC. ...algo de entretenimiento. ¡Vamos! 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 A ver, ahora mismo no puedo, pero ya te digo, me llama exactamente igual. Y tengo exactamente el mismo logo. No tiene mucho desperdicio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No quiero, porque así practico puntería, por si vuelvo al mundo del roleplay, me viene bien no utilizarlo. O bueno, ya no solo para el roleplay, sino para el multijugador y en general la puntería. El detalle no deja de ser un auto apuntado. Me viene bien no usarlo. Ok. Ok. Me viene en el bosque. Me viene en el bosque. Ok. 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 ¡Suscríbete!